Hola amigos de TecnoTips, bueno el día de hoy les traigo un excelente video, les traigo la actualización del video que hicimos anteriormente para poder quitar el baneo de e-mail del juego Free Fire. En esta ocasión les traigo la actualización, ya la última que es la 1.52.3, que es la última que está en este momento Garena nos tiene presente. En esta actualización el video va a ser el mismo, simplemente lo que van a hacer es cambiar el aplicativo que tienen como Free Fire, lo van a cambiar por el que dice Agosto, las personas que ya hicieron el procedimiento y en este momento necesitan la actualización. Y pues las personas que no han hecho el procedimiento pues simplemente lo siguen como está ahí, con todas las reglas de seguridad, el tema de Facebook, para que no vayan a evitar cualquier tipo de baneo nuevamente. Y pues ahí les va a funcionar correctamente, esta es la última actualización, así que disfrútenla, cualquier cosa me los dejan en los comentarios, dudas, comentarios, de pronto sugerencias o si de pronto no han podido o tienen inconvenientes, me los dejan ahí que en la medida de lo posible les estaré contestando. Bueno, entonces quédense hasta el final y vamos con el video. Ok amigos, vamos a iniciar el procedimiento. Bueno, esto lo hago a petición de que muchas personas no les ha servido el procedimiento de cambio de email, algunos sí, algunos no. Entonces, la mayoría vienen por Free Fire, voy a hacer este procedimiento para cambiar el email de Free Fire. Entonces tenganlo presente de que no es para cambiar el email del teléfono, sino solamente para poder volver a jugar Free Fire con ese email. Ok. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, en la descripción les dejé una carpeta .rar, ustedes la descomprimen y todo lo que está adentro lo ponen directamente en la SD del teléfono o lo pasan por medio de cable a la memoria interna del teléfono. Una vez que ya tengan los archivos, entonces nos vamos a dirigir a su gestor de archivos o a la carpeta de descargas donde lo tengan, van a ir allá y van a verificar directamente en su SD o donde los hayan puesto. Por ejemplo, aquí ya me aparecen a mí, son estos cuatro que están acá. Estos son los archivos que vamos a usar dentro del procedimiento, los tienen que tener listos y descargados en el teléfono para poder continuar. Ok, no vayan a dejar ninguno y ya les explico en qué orden nos vamos a instalar y de qué manera. Ok, lo primero que vamos a hacer es ir a verificar si ustedes tienen algún antivirus instalado en el teléfono. Les pido el favor de que lo deshabiliten. Y otra aplicación que vamos a tener que deshabilitar desde el principio es la aplicación de Facebook para que la tengan presente. Ok, entonces vamos a ir a aplicaciones, si no la pueden deshabilitar entonces la desinstalan mientras hacemos el procedimiento. Ok, a ver si me deja aquí la detuve y vamos a desinstalarla. Para evitar cualquier inconveniente vamos a desinstalar la aplicación. Bueno, listo, creo que ya aquí ya no está. Una vez desinstalado el Facebook ya podemos empezar con la aplicación. Recuerden que si tienen antivirus hay que desinstalarlo o deshabilitarlo mientras hacemos el procedimiento. Bueno, vamos a ir a archivos, a los archivos que les digo, que ya ustedes tienen en su micro o en su equipo. Y vamos a instalar, lo primero que vamos a instalar es este administrador de, un explorador de archivos que vamos a necesitar para el procedimiento. Bueno, aquí nos dice que no tengo permisos de apps desconocidas, entonces vamos a activarlo. Entonces aquí simplemente activamos permitir la instalación de apps, regresamos y le damos a instalar. Listo. Estas aplicaciones las vamos a instalar, no las vamos a abrir. O únicamente las vamos a instalar. Le damos a donde dice finalizado. Ok, ninguna de las aplicaciones le van a dar a abrir, por favor. Bueno, la segunda que vamos a instalar es esta que es el backup de los archivos OBB que vamos a necesitar. Hacemos la instalación. De igual manera le damos finalizar. Y por último vamos a instalar la de el IMEI FFI. Ok, también vamos a darle a instalar. Y le vamos a dar finalizado. Ok, ya una vez instaladas estas tres aplicaciones. ¿Por qué no instalo la del Free Fire? Porque eso lo vamos a hacer en el momento del procedimiento. Entonces esa no la vamos a instalar todavía. La tienen ahí pendiente. Y bueno, vamos a empezar. Entonces salimos de aquí de su administrador de archivos. Aquí ya nos instaló todo lo que acabamos de poner. Y vamos a abrir. Lo primero que vamos a abrir es nuestro Data OBB. Que bueno, esto de lo que se trata es simplemente es un programa. Que lo que nos va a hacer es guardar un backup de todos los datos OBB de nuestra aplicación Free Fire. Dentro de ella. Y después los va a restaurar en la aplicación que vamos a instalar que está libre de IMEI. Ok. Listo. Entonces aquí le vamos a dar permitir. Va a salir esta interfaz. Dejamos que cargue. Esta aplicación también sirve para otros juegos. En este caso es Free Fire. Entonces lo vamos a hacer para Free Fire. Aquí en la parte superior. Aquí donde dice Backup Data. Vamos a dar clic en Backup Data. Aquí nos dice que se va a guardar el backup.dts. Que ese es un archivo que vamos a manejar nosotros ahorita más adelante. Entonces por el momento lo único que le vamos a dar es Backup. Aquí abajo aparece. Dice Data Backup Suset. Tiene que aparecer ese cuadrito que ustedes vieron ahí. Cuando ya diga que ya está hecho el backup. Entonces regresamos. Vamos a salir de la aplicación. Y ahora vamos a abrir. Vamos a abrir el explorador de archivos. Entonces. Bueno. Ah bueno. Hay una cosa que hay que tener presente. El Free Fire que ustedes ya habían instalado previamente. Debe estar instalado. No que porque se me baneó no lo voy a usar o lo tengo desinstalado. No. El Free Fire tiene que estar instalado antes de hacer el procedimiento. Entonces para que lo tengan presente. El original. El que viene de la Play Store. Entonces. Después de haber hecho el backup. Que es lo que vamos a hacer. Vamos a coger el Free Fire original. Si. Y lo vamos a desinstalar. Ok. Seleccionamos. Desinstalar. Desea desinstalar la aplicación. Aceptar. Ok. Tiene que estar instalado. Porque si no. Entonces no. El archivo de OEBs no va a encontrar un backup. Y no nos va a permitir. Hacer el procedimiento. De forma correcta. Listo. Una vez que ya han desinstalado. El original. El que viene ya de la. De la Play Store. De la Play Store. Entonces. Ahora si. Vamos a instalar. Nuestro aplicativo. De. El. Free Fire. Que teníamos en los archivos que les dejé. Entonces. Ya que lo han. Que han hecho el backup. Primero. Después desinstalan el Free Fire. El original. Y ahora si. Vamos a hacer la instalación. Del Free Fire. Que teníamos. Descargado. Listo. Dejamos que él haga el procedimiento. Y lo mismo. No le vamos. No vamos a abrirlo. Simplemente. Dejamos que instale. Y después de que él ya ha terminado de instalar. Le damos en finalizado. Y listo. Ok. Que ya ha terminado la instalación. Vamos a darle finalizado. Listo. Salimos otra vez del explorador. Ay perdón. Listo. Y volvemos. Aquí a nuestra carpeta. Y como ven. Ya nos aparece. El nuevo Free Fire. El que acabamos de instalar. Si. No lo vamos a abrir. No lo vamos a tocar. Vamos a continuar con el procedimiento. Bueno. Ya. Ya hicimos el backup de los OBVs. Ahora. Lo que vamos a hacer. Es crear nuestro archivo. De email. Donde guarda la aplicación. El email. Esto. Se hace en un archivo. Que es de. Texto. Entonces. Bueno. Aquí nos pide permisos. Le vamos a dar los permisos. Que nos pida la aplicación. De acuerdo. Listo. Ok. Ya aquí ya nos permite. Entrar directamente. Al. Al explorador. Ok. Lo que vamos a hacer ahora. Es lo que les digo. Vamos a crear un archivo. Un archivo de texto. Donde vamos a guardar. El email que vamos a cambiar. O el que se va a generar. Por decirlo así. Entonces. Vamos a irnos directamente. A la memoria interna. Aquí donde aparecen. Todos los archivos. Si ven. Aquí aparecen las carpetas principales. De SMI. Android. Bueno. Y demás. Dentro de. Dentro de esta. Dentro de esta carpeta. Dentro de la. Dentro de la unidad. Interna. Vamos aquí. A donde dice. Más. Y le vamos a dar nuevo. Vamos a hacer. Vamos a abrir. Vamos a hacer. A crear un archivo nuevo. Si. Vamos a darle archivo. Y. Vamos a colocarle el nombre. Entonces. El nombre del archivo. Va a ser el siguiente. F. F. Id. Punto. Txt. Es un archivo de texto. Que vamos a crear. Y lo vamos a dejar. Primeramente alojado. E ir en la memoria. Listo. Verificamos que quede. Aquí como ustedes ven. En la parte inferior. Ahí ya nos quedó. Es un archivo Txt. Que está vacío. Listo. El segundo paso. Es. Vamos a ir a crear. Una. Vamos a ir a crear un archivo. Donde se van a guardar. Los. Donde se va a restaurar. El backup de las OVBs. Que ya hicimos. Entonces. Ya una vez que. Hagamos ese archivo. Vamos a poder restaurar. Las OVBs. Que guardamos del Free Fire original. Para poder usar. Este Free Fire. Sin email. Vamos a ir a la carpeta Android. Dentro de la carpeta Android. Vamos aquí a la carpeta OVB. Que es donde están. Alojados los datos del Free Fire. Si ustedes ven. La primera carpeta. Es la del Free Fire. Ahora. Vamos a crear. Nuevamente. Otro archivo. Entonces. Vamos otra vez a los punticos. Aquí donde está el más. Le damos nuevo. Le vamos a decir. Igualmente archivo. Y dentro de archivo. Vamos a colocar lo siguiente. Vamos a escribir. Com. Punto. DTS. Que son los archivos. Donde se guardan los datos. De los. De los. Juegos. Punto. Entonces queda. Ah perdón. Aquí ya me corrigió. Tienen que tener cuidado. Porque ese es el. El teclado corrige. Es. Con punto. Si. DTS. Punto. Listo. Ya que ya han creado. El archivo DTS. Le vamos a dar. Ok. Aquí nos debe. A ver. Si ustedes ven acá. Aquí ya nos. Ya nos creó el archivo. Si. Se llama. Con punto DTS. Listo. Ahora. Lo que vamos a hacer. Es. Regresar a la carpeta local. Aquí. Donde está. Donde creamos el primero. Y lo que vamos a hacer. Es coger. Este archivo. Que está acá. El FFID. Lo vamos a. A mover. A la carpeta de los. OBB. Entonces. Seleccionamos el archivo. Si. Le vamos a dar. Aquí donde dice más. Y le vamos acá. Aquí a donde. Es decir mover a. Y aquí. Vamos a buscar la carpeta Android. Dentro de la carpeta Android. Nuevamente. OBB. Y aquí en la carpeta. OBB. Vamos a darle ok. Para que lo pegue. En esa carpeta. Ok. Como ven. Ya aquí no está. Aquí nos dice que se movió satisfactoriamente. Vamos a. Primero que todo. Verificar que haya quedado ahí. Que haya quedado en esa carpeta. Entonces. Nuevamente. La buscamos aquí. Actualizar. Le damos Android. Buscamos OBB. Y ahí como ustedes ven. Están los dos archivos. El .com. El .com. El .com. El .com. El .com. Que es donde guardan los archivos del backup. Y el .com. El .com. El .com. El .com. El .com. Vamos a dar clic aquí. Que en la parte de abajo aparece. Que se restauraron bien. Para nosotros propaganda. Ya que se hayan restaurado bien. Que ya. Si ven que se minimizó nuevamente. Es porque ya se hizo la restauración. En el archivo que nosotros creamos. Entonces ya. Aquí simplemente. Después de que aparece el aviso. Salimos. De la. Salimos de la carpeta. Y. Ahora lo que vamos a hacer. Es lo siguiente. Bueno. Ya. Ya tenemos. Cerrado. Obviamente. La aplicación de Facebook. Tiene que estar. Deshabilitada. Para que nos vaya. Para que nos funcione. El procedimiento. Ahora simplemente. Lo que vamos a hacer. Es abrir. El archivo de. E-mail. F-F-I-T. Y. Le vamos a dar permitir. Y es lo que va a hacer. Es generar. Un e-mail. Que se va a copiar. En la carpeta. En el archivo que creamos. El txt. Y. Ese va a ser. Nuestro nuevo e-mail. Con el cual. Vamos a poder jugar. Free Fire. Aquí dice que. Satisfactoriamente. Se generó el archivo. Le damos ok. Si nos llega a aparecer. Algún error. Es que nos quedó mal creado. El archivo. Vamos y verificamos. Que haya quedado bien. Ok. Y listo. Ya con esto. Ya terminó. Ya en este momento. Si oprimimos el de Free Fire. Nos va a funcionar correctamente. Una anotación. Esto es un procedimiento. Que ustedes lo pueden usar. Cuantas veces quieran. ¿Por qué? Porque es posible. Que nuevamente. Les vayan a. A banear este. Este e-mail. En caso de que pase eso. Simplemente. Lo que ustedes hacen. Es. Regresar al. Al explorador de archivos. Si. Van nuevamente. A la carpeta esta. La carpeta. De OEBs. Y estos dos archivos. Que tienen aquí. Que creamos. Los seleccionan. Y los eliminan. Después de que. Ya los eliminen. Simplemente. Repiten el procedimiento. Vuelven y crean. El archivo. FFID. Txt. Vuelven y crean. El com. Dts. Y. Vuelven y hacen el procedimiento. Hacen el backup. O sea. Instalan la aplicación. Del. Tienen que hacer. Todo el procedimiento. Nuevamente. ¿No? Instalar la aplicación. Del app store. Y poner ahí. El. O sea. Instalar el free fire. El original. Hacer el procedimiento. Eliminar. Bueno. Todo lo que ya hicimos. Vuelven y repiten el procedimiento. Y les va a volver a funcionar. Se va a generar un nuevo email. Y van a poder jugar sin inconvenientes. Entonces este es un problema. Este es un. Es un procedimiento. Que es. Bueno. No lo puedo decir vitalicio. Pero. Hasta este momento. Funciona perfectamente. Y sé que les va a funcionar por mucho tiempo. Ok. Vamos a hacer la prueba. Directamente en el free fire. Y esto era todo muchachos. Espero que hayan logrado solucionar ese inconveniente. Pues como les digo. Esta es una. Este es un proceso que me pidieron ustedes directamente. Porque no habían podido lograr solucionar el tema del free fire. Con el. Con el video que tengo de cambiar email. Bueno. Aquí nos va a pedir algunas cosas. Seguramente va a aparecer propaganda y demás. Simplemente permiten. Común y corriente. Como si hubieran instalado el free fire desde cero. Permiten que el juego haga todo su procedimiento. Y ya van a poder jugar nuevamente. Entonces espero que les sirva. Como siempre pues cualquier duda, comentario, sugerencia que tengan. Me lo dejan en el cajón de comentarios. Las personas que no están suscritas. Pues las invito a que se suscriban. Si te gustó el video. Siempre un gran like. Espero que les funcione a todos. Como siempre. Ahí estoy en disposición a medida de lo posible. Si les puedo ayudar con mucho gusto. Espero que compartan la información. Que esa es la idea. Que se comparta. Y nos veremos en un próximo video. Entonces. Espero que a todos les funcione. Que tengan un muy, muy buen día. Hasta pronto. Chau. 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 Chau.